Televisión que no dispone de salida de audio, ni tan siquiera de auriculares, pero sí una salida de euroconector. Esto es un adaptador que permite conectarlo al euroconector con dos salidas para poderlo conectar, por ejemplo, a unos altavoces. Y nada, ahí lo conectamos de una manera muy sencilla, teniendo en cuenta que se nos puede orientar. Y esto es un cable también que permite llevar el sonido a los altavoces. Punto rojo al punto rojo y el blanco al blanco. Y eso es para la salida de los altavoces, unos altavoces que tenía yo ahí en una caja, sin uso, y por fin se la he dado. El masculino, por lo tanto, felices por él, porque se lo merecía. Llevaba toda la jornada en los puestos altos de la clasificación en esta prueba de unión masculina, donde se combina scratch, tempo, eliminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!